Hola, buenos días amigos, vaya decepción ayer, me cago en la mar, España, no pasamos, al final los rusos pusieron el cerrojo y no hubo manera de abrir la lata, bueno, que le vamos a hacer, la vida sigue y continúa, y ahora más en verano, hoy el logroño lunes, una mañana fantástica y estupenda, así que, vamos a seguir escuchando a V40, con su gran rigue, otro año será, V40, fantástico, y ahora más en verano, hoy el logroño lunes, una mañana fantástico, y ahora más en verano, Richard Logroño La Rioja, el yo tú, o el Facebook, Ricardo Branzalosa, desde Logroño, España no ha llegado a la final, pero seguiremos intentándolo otra vez, o no, feliz lunes para todos, todas, buenas vacaciones, horas, la noche, las 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 Bueno amigos, amigas, estaré unos días y estar aquí con vosotros, también hay que coger a vacaciones, en un tiempo no muy lejano volveré con mi disco de mi avanzador, así que feliz verano para todos, nos vemos pronto, chao, desde Logroño, desde La Rioja, desde España.